La mujer que escribió este poema Ya no está La mujer que escribió este poema Ya no está Transita fuera de las palabras Lejos del tiempo Lejos de los cuerpos que mienten Y se ocultan, se ocultan En otros cuerpos Alguien se marchó de mí esta mañana Alguien se marchó Alguien se marchó de mí esta mañana Conté los pasos que nos distanciaron ¿Qué haré con estos que retornan? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? No es la forma de volver Me dije y sonreí No es la forma de volver Mientras los espejos Nos guardaban Del espectáculo De existir No es la forma de volver No es la forma de volver